Bien, pues para darle un dato más acerca de cómo administrar los números, vamos a ver qué sucedería si queremos que nuestros números consecutivos comiencen a partir de cierto número, que ahora comiencen a partir del 1, sino que ellos puedan marcar el número inicial desde el cual van a ir consecutivamente ese numeral aumentando. Bien, pues esto con m se hace de la siguiente forma, vamos a crear este conjunto de modo que ponemos aquí el nav, el ul, el il y ahora aquí viene lo interesante. Estamos viendo cómo hacerlo con clases, ¿verdad? Aquí tengo clases. Bueno, pues le pongo el puntito de la clase, el nombre se va a llamar option y el número, de forma que el número ya sabemos que lo marcamos con el dólar y ahora para poder decir desde qué número va a comenzar la secuencia, le decimos el arroba, hey, perdón, le he dado algo que no es, le decimos el arroba y el número desde el cual queremos que comience, desde el 3. Si le doy al tabulador, ¿vieron? ya se me crea el 3. Y si esto quiero que se me formen 5, 6, 7 li's a partir del 3, le digo cuánto, si por ejemplo quiero 7, le pongo un 7, con el símbolo de la multiplicación, recuerden, le digo al tabulador y ahí tengo mis 7 elementos creados, pero partiendo desde el número 3, que es el número inicial, que yo le di, como ustedes pueden ver. Bueno, pues era solamente un bonus más para que entiendan cómo manejar en este caso los numerales si ustedes quieren marcar el punto inicial, así que puedes darle like al vídeo, compártelo, suscríbete al canal y nos vemos.